Hoy vamos a preparar una galette de melocotón, una tarta muy sencilla pero que está riquísima, crujiente por fuera y muy delicada con el melocotón por dentro. Vamos a empezar. En un bol vamos a poner los 200 gramos de harina, una cucharada de azúcar, media de sal y lo vamos a mezclar muy bien. A continuación vamos a añadir 110 gramos de mantequilla fría, lo vamos a mezclar y cuando ya tengamos esta textura le vamos a añadir una yema de huevo y dos cucharadas de agua helada. Seguimos mezclando y cuando tengamos la masa lista la vamos a pasar a papel film, lo vamos a unir bien y lo vamos a llevar durante una hora por lo menos a la nevera. Mientras tanto vamos a coger dos o tres melocotones, los vamos a lavar bien, los vamos a cortar en rodajas, una medida intermedia tampoco muy finas. Lo vamos a poner en un bol, le vamos a añadir 50 gramos de azúcar, dos cucharadas de maicena y vamos a mezclar muy bien. A continuación vamos a echar la ralladura de un limón y volvemos a mezclar. Ahora vamos a coger la masa, la sacamos de la nevera, ponemos harina en nuestra mesa, vamos a estirarla bien y la colocamos sobre un papel vegetal. La desenrollamos, colocamos los melocotones en forma de círculo alrededor. Ahora subimos la masa que tenemos en los bordes hasta formar una especie de círculo, tal y como estáis viendo. Como veis no importa que sea irregular la masa, queda más bonita. Lo vamos a pintar con un poquito de huevo batido, espolvoreamos azúcar moreno en los bordes, le ponemos unos dados de mantequilla encima de los melocotones y nos lo llevamos al horno que ya lo teníamos precalentado a 170 grados. La podéis acompañar de un helado de vainilla por ejemplo. Que la disfrutéis.